Ay, chiquitín, 9361. ¡Ay, tres! ¡No, no me abrió otro! ¿Y Estocolmo? ¡Cuatro, por favor, cuatro para cerrar en el último tiro! ¡Ay, cuatro, estupidín! ¿Qué onda y te cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Banda, banda, banda. Vámonos a No Limit, güey. Esta máquina la tenemos pendiente, se llama Estocolm Syndrome o el Síndrome de Estocolmo. ¿Cuál es el Síndrome de Estocolmo? Alguien póngame, ¿cuál carajo es el Síndrome de Estocolmo? Es cuando dicen, ¿cuál es el colmo de...? No, 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 no. ¡Bandita! ¡No Limit, bandita! ¡No Limit! ¡Prepárense! Traigo 20 mil pesos mexicanos, mexicanas, mira, aquí viene, MXN significa mexicanos. Y vengo a probar la maquinita de Síndrome de Estocolmo de No Limit. Ya tiene rato que salió. Pero, este, me estaba saboreando poder jugarla, ya que tengo mi saldito bonito. Bonito y gordito, chicos. Vamos a ver cómo nos va. Ok, Wild... Ok, ahí ya parece que hace algo. ¡Ojo, bandita! Bueno, ahorita que compremos bonos. Vamos a comprar todos los bonos que tiene la máquina. Espero, y no me despeluque esta cosa. Pero vamos a comprar todos los bonos que tiene la maquinita. Ahorita vieron que salieron dos bonos. Se puso un multiplicador allá. No sé qué pecs. No Limit, haciendo máquinas que nadie entiende, menos ellos. Piz... A ver, Pepsi... No. L-I... P... Ah... Ok. Hoy multiplicado por cinco. A ver, creo que también se puede formar la palabra split, que es escupir, ¿no? Güey, qué pecs, güey. ¿Qué les pasó en su infancia a los de No Limit, güey? Mira, mira, mira. Por dos. Vamos a ver, güey. Maquinitas, maquinitas de No Limit. Mira, aquí hay un francotirador. ¿Qué es, güey? Mira, mira, las pe... Ok, eso no pasa nada. Ok, bandita. Quiero aclararles algo porque mucha gente me ha dicho que compró los bonos y que se le acabó el dinero. No compren estos bonos. Estos bonos, güey. Si tú le picas, no te va a poner animación del juego, sino solamente te va a poner lo que te hubiera pagado con el bono. Se va bien rápido y te puede quitar mucho el dinero. Este de aquí, que es un rayito con un círculo raja, es donde compramos los bonos. Vámonos al primero. Híjole, güey. Es que están tan cariñosos. Pero bueno. Siete hostage spin. Hostage. Bien, bien, bien. Nivel de inglés, 100%. Ahí está. Siete hostage spins. Ok. Ahí hay un multiplicador. Acá hay cosas. Mira, ese güey se parece al de... Se parece al de... The Boys. ¿Vieron la serie de The Boys? Se parece un... Mira, güey. Se parece un chorro al de The Boys. Ok. Ahí hay conexión. Cuatro de nueve spins. Por tres. Algo paga. Se rompió. ¿Tenemos musiquita o no? A bajarle tantito porque luego se escucha mucho la máquina. Ok. No hay música acá chidita. Pero la gente que no sabe, no le tiene las mejores músicas. Aparte de las mejores máquinas, las mejores músicas. Ojo. Ok. Ah, qué bonito, güey. Ya recuperamos lo del bono. Ya recuperamos lo del bono ahí. Ve la cara del tío aquí, güey. También se puede formar la palabra lips, pero no sé si tenga algo que ver. A ver, seis de once. Sigue dando juegos gratis, banda. Y sigue pagando. Bien. Me encanta. Ya me encanta. Máquina favorita del tío. Multiplicado por dos. Ay, Dios santo. Ahí no creo que va a formar nada. Siete de doce. Hoy por siete. Uy, 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 uy. Uy, hijo de tú. Hubiera salido ahí uno, güey. Ok, esto paga, esto paga. Ok, primer bono. Este es el bono más sencillo de la máquina. El bono más sencillo de la máquina nos está dando ya el doble. Ay, Dios santo. A ver. Ok, ocupamos este pelado que siga conectando, güey. Once de trece. Doce de trece. Ahí está. ¿No se va para arriba? ¿No? Bueno. Mil quinientos. Ok. Primer bono. Mil quinientos quince con compra de seiscientos. ¿Me agrada? Me agrada. No te vas a equivocar en picarle, estupidín. Ahora tenemos ocho síndromes pins. Me imagino que es lo mismo. Ocho. Güey, hay un chorro de cosas, güey. No, limit. Tiene como veinte mil bonos. Ok. Vamos a ver qué diferencia tiene aquí. Ocho síndromes pins. Tenemos aquí corazones. Tenemos aquí personajes. Uno de nueve. Me dio otro tiro. Tengo corazados. Ahí está otra vez. Gracias. ¿Estos se van a ir para abajo? Sí. Ok. A ver qué pasa si se llena todo de corazados. Ahí está Stan Lee. No, ese no está Lee. Ese no está Lee. Ok. Mira, güey. Es el de The Voice, güey. Hicieron una copia del de The Voice. Ok. Necesitamos otra vez que salga el pelado. Bien. Vamos a tener dos. Uno. Cuatro de once. Sigue subiendo los juegos. Eso está chidito, güey. Cinco de doce. Ok. Nos falta uno para ver qué carajo. Ah, aquí dice Split, güey. Ok. Seis de doce. Todavía se puede. Todavía se puede. Ocupamos al de The Voice ahí. Dije que ocupamos al de The Voice ahí. Güey, ya no quiso, güey. Nueve de doce. Ok. Todas las son. ¿Paga mucho o no? Compramos por mil y cacho este bono. Ahí está. Uy. Pensé que nada más salía aquí. Ojo. Ya llenamos este pelado. Uy, mira. Se prendió el carrito, güey. Diez de trece. Ojo. Uy. Y esto va a pagar, ¿no? Se abre algo, ¿no? ¿Qué pasa? No, no pago tanto. Espérame. Es que no hice combinaciones chiditas. Faltan varios corazados. Trece de quince. Güey, tírame el chidito, güey. Setenta pesos. Ya llevo mil pesos. Bien, bien, bien. Quedan dos tiros. Una bomba wild. Multiplicado por dos. Otra vez este pelado. ¿Me va a dar otro tiro? Bien. Cuatro y seis real spin. Pero no sale, güey. ¡Ay, bien! Bien, bien, bien. No pensé que fuera a pagar tanto. Ahora... ¡Ay! Casi sale. Ok, 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 ok. Interesante bono este, ¿eh? Misión del video. Llenar todo el carrito de esos güeyes. Ok, ese fue el segundo bono. Todos los bonos están chiditos. Este, pues, básicamente nos da... ¿Qué diferencia tiene este? Síndrome spins es este y hoste spin. ¿Y este? Ah, este es al revés. Aquí un tercio para que salga este y aquí dos de tres y acá medio y medio. Ok. ¿Qué hace el polis? ¿Qué hace el polis? Lo veremos a continuación. Ahí va polis. Se atoró. Ah, no. Ahí está polis. Ok. Cinco, veinticinco, cien, cien llaves. ¿Me va a abrir todo? No. ¿Me abrió el de cien? ¿Cien x? ¡Ojo! Ese, ¿qué? ¿Es un multiplicador o no? No, nada que ver. Veinticinco. Ciento treinta. Ciento treinta x. Por cuatro. Quinientos veinte. Ok, interesante. Entonces esta función te puede salir normal. Ah, vamos a darle otro. ¿Te puede salir esta función normal en los juegos? Eso está chidito, güey. Aprendan, por favor. Aprende, Pragmatic. Nah. Una llave. Debería haber multiplicador aquí, ¿eh? ¿Ya fue todo? Ok, ok, ok. Muy del owner. Muy del owner esta función, güey. Muy del owner. Ahora, ¿hay otro de poli polis? Ah, me imagino que te va a dar dos. Ok. Can't bet. Ok, aquí nos va a dar dos. Quiero suponer. Polis polis. Poli policía. Ok, ¿y ahora? Muy bajas, muy bajas. Ahí hay dos llaves. Agarra el de cien, güey. El de cien. Chiquitín. Ahí. Nah. Ok, cincuenta. Nos tocó suerte, entonces, en la primera que nos diera tanta llave, güey. Me agrada, güey. Me agrada. Me agrada que esto te lo pueda dar en los juegos normales. Ahorita vamos a... Tratar de subir la apuesta. Mira, es que acá hay otra función, güey. Ay, güey. Apenas iba a decir que no había visto... El God Mode. Pero aquí hay uno que dice Max Win, no más que no alcanzo, güey. Treinta y dos mil para Max Win. ¿Y qué será, güey? De acá hay uno de seis mil. Compraremos el de seis mil. A ver, antes de... Antes de... Vamos a tratar de conectar el bono... De unos cincuenta pesos en Turbiño. Y le damos unos cincuenta tiros. Son dos mil quinientos, más o menos. Vamos a ver si conecta algo del bono, güey. Este... Salió hoy un Max Win. No Limit le encanta meterte ahí la idea de que puedes comprarte el Max Win. Y ya lo vimos. Ya en la de outsourcing me aventé cuatro Max Wins de esos de God Mode. Que son o no Max Win, no sé. Lo que sí sabemos es que pagan un montón, güey. Este... Pero igual. Es un riesgo, es un volado al aire. ¿Te doy Max Win o no te doy ni un Karajation? Y aquí hay uno que dice Max Win. Es que hay que ver de cuánto es el Max Win aquí. Vamos a esperar a que tire aquí. Oye, es que va un poquito lenta. Pero bueno. Aprovecho para agradecerles a todos que ya llegamos a veintiún mil. Ya somos más de veintiún mil seguidores. Güey, vamos rapidito. Vamos creciendo bien. ¡Ojo! 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 ¡Tíralo! ¡Tíralo azul! Bueno, creo que pasa algo ahí, güey. Ok, excelente. 32 tiros. Me agrada, me agrada la maquinita. Todavía falta verle más cositas. Pero ya vimos que si se forma la palabra polis... Polis... Fíjate el ingenio, güey. Para la gente que no sabe, pis en inglés es pipí. O sea, hacer pis. Por eso se dice voy a hacer pis. Porque es el guachaguachando. Entonces polis... También se forma aquí la palabra. Vean el ingenio que tienen estos que fuman... Yerbita en No Limit. Estoy seguro que... Yo no dejo de decirlo, güey. La gente de No Limit es gente de mi edad. Que veía MTV. Que veía yacas. Que... Fuma cosas raras. Porque no tiene sentido que hagan máquinas así, güey. Y que tengan la libertad de hacerlas y que no los funen bien. Bien No Limit, bien. Entonces aquí se le ocurrió... Al vato más viajado, güey. Mal viajado estaba ahí. Eh, güey. Si hacemos una máquina... Que forme la palabra polis. De policía. Pero también se fue a formar la... Formar. Así hablo yo. Se fue a formar. Se fue a. Es que ando bien viajado, güey. Se puede a formar la palabra pis de pipí, güey. Ponemos una animación de pipí. Y ponemos la de policía, güey. Y el líder. El dueño de No Limit. Que está más mal viajado que él. Solamente levanta la mano y le hace. Esto significa que autoriza. Esto significa que autoriza la persona de No Limit, güey. Es que todas sus máquinas son así, güey. Están muy, muy chiditas, pero están muy, muy fumadas. Ok. Tenemos todavía saldo ahí. Ahorita compramos la función grande de 6,000. A ver de qué es. Si por algún... No, es que no. No puedo arriesgar tanto. Bueno, si nos paga 50,000 pesos, compramos el Max Win, que no sé de qué es. De 32,000. Mira, SOS. Wildsote. Y ya no conectó nada. Ok. Está chido que forme palabras y haga eso. A ver. Un momentito. Ok. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. La palabra Police paga eso. Juego principal. Tenemos este pelado. Ajá. La bomba. La de Police. La de Police da eso. El SOS ya lo vimos. El de PIS ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Ok. Ya vimos todo esto, güey. Ahora. ¿Dónde está el Max Win? Preparen sus ojos para ver un Max Win enorme, güey. Mira. Dice una función Police con una llave. Además, como una de las posibilidades ganadoras, está garantizada a Max Win. Ah. El Police 5. Como una de las posibilidades ganadoras, está... Ah. Ok. Ok. Aparece Max Win aquí con la llave y te puede dar Max Win. Ojo. Ok. 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 No Limit Booster. Por un coste de 1,5. El jugador tiene garantizado un símbolo. Eso me agrada. Ahorita lo ponemos. El premio máximo del juego es 28,870. Güey. ¿Quién te da esos Max Win, güey? A ver. No. Aquí me salgo el juego. Ok. A ver. A ver. A ver. No prendimos estos, güey. Uy. 480. A ver. Vamos a prender primero este. Pero... ¿Vamos a subir la apuesta o está bien? No. Está bien ahí. Ok. Hagamos un tiro. Nos va a garantizar uno de esos. Siempre. Ocupamos 4 o 3. Ahí salió 1. Y así perdemos todo el dinero. Ja, ja, ja. No, no es cierto. Es como la doble oportunidad de esta. Nada más sale 1. Ojo, ojo. Puede salir otro ahí. Ah, nos dio, nos dio, nos dio, nos dio. Bien, 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 bien. Qué bonito, güey. Ok. Excelente. Es el bono feíto, pero no pasa nada, güey. Ahorita pagó un chorro. Y este cada que conecta nos da un giro. Entonces está hermoso. Lo que no he visto es estos de arriba, eh. ¿Esto paga? ¿Esto paga? ¡Ay! ¿Esto paga? ¡Bien! Ok. A ver. Quiero ver lo de acá, güey. Ojo. ¿Y se mueve esto? No. No. ¿Otra vez? Bien. ¿Otro tiro? Mira, es que acá avienta. Ah, es que los transforma. Chata. Estoy aprendiendo sobre la marcha. 6 de 9. Ojo. Bájate. No, no se bajó, no se bajó. Ok. Qué buen pago. Va para arriba. Ok. 8 de 10 ahora. Ok. Por 5. O eso paga también, eh. Esto paga. Me encanta cuando va rápido esta cosa, güey. Mira nomás, güey. Mira nomás, güey. 2,493. Qué bonito, güey. Otro de... Otro otra vez, güey. Que los transforme estos. ¡Pum! ¡Bien! Hulk Hogan. ¡Ay, Dios! Mira cómo sube. ¡Mira cómo sube! Ya llevo 6,369, güey. No compramos el bono. Estaré hecho que nos diera la función polis aquí. Bájate. No. Ok. Excelente pago. 6,441. Ahora. Ya nos conectó esto. Es que, güey. Tiene demasiadas funciones. Vamos a comprar este el Conbet. Aunque este no sé si valga la pena tanto. 480. Como ya tenemos lana, lo compramos. ¿No se baja? Este garantiza el Wild ahí en medio. Siempre. Sí. Pero está muy arriesgoso, güey. Bueno, ahí está pagando, ahí está pagando, ahí está pagando. Ok. Wild. Vamos a poner multiplicador. ¡Ojo! ¡Ah! Va bajando. ¡Ojo, eh! ¡Bien! ¿Una de estas? Una de esas, güey. Ok. Vamos a darle unas tres más. No conecta. ¡Gracias! 480. Sí me está quitando bien el saldo, güey. Ok. Las S. S, güey. Conecta bien. Necesitamos Hulk Hogan. Necesitamos un Hulk Hogan para que baje más. ¡Hulk Hogan, estupidín! ¡Hulk Hogan! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Bato! Ya salgo, güey. ¡Conéctame el otro! ¡Uno más! Ok. Eh... Ok. Ok, ok, ok. Este no está tan, tan chidito. Me gustó este, eh. ¡Ay, Dios! Ahora viene lo bueno, güey. 6,000. ¿Cómo vamos en tiempos? Ok. Creo que hemos demostrado todo lo que hace la maquinita. Muy buenos bonos. Tiene muchos bonos, güey. Me agrada eso. Vamos a comprar este y a ver qué nos depara. Me imagino que nos va a dar toda la hilera, ¿no? Si aquí nos daba 3, ¿aquí nos tiene que dar 4? ¿O qué pecs? Vamos a ver la continuación. En 3, 2, 1. Ojalá que pague, banda, porque vamos bien en el video en profit, pero esto está muy caro. Da 3, da 3. No nos daba ya 3, güey. ¡Uy! ¡Banda! Ese de 1,000 está hermoso. ¿2, 50? ¿2, 50? Bien. El de 1,000, por favor. El de 1,000, el de 1,000, el de 1,000. ¡No! Ok. Este vienta multis gigantescos. Voy a querer comprar otro, güey. 6 por 4, 28. 2,800. 2,400. Hechas matemáticas. Ay, Dios santo. Está muy tentador, güey. Está muy tentador. Está muy tentador. Voy a perder todo. A ver, antes de... Vamos... Es que, güey... Hijo de tu madre. No Limit sabe dónde darnos, güey. No Limit sabe dónde pegarnos. Vamos a comprar uno de estos. Y si nos paga mucho, compramos otro de 6,000 y ya. Aunque hubiéramos... Hubiera puesto el otro, ¿verdad? Qué estúpido, güey. Bueno, no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que el otro está chido porque te da uno. Mira, ahí hay uno. Ok. Y nos va a dar este y este. 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 O este y este. Así ni va, güey. Ok. O se pica. Pum, pum, pum. No. Hul Hogan, the party has started. Ok. No. 5 de 9. 6 de 9. Esto pinta muy mal. 7 de 9. No, esto pinta horrible, güey. Ojo, ¿qué? ¿Se tardó mucho? ¿Se trabó? ¿Qué pasa? Trabamos la máquina. O se está preparado para el Mad Win. Es una función del Mad Win. No. Se trabó la máquina. Bien. Bien. ¿Y si la paro? ¿Qué pasa? Ahí está ya. Bien. Estaba preparando para no pagar ni un carajo, güey. Ok. Creo que lo mejor es comprar este. Que no está tan caro. Subir la apuesta. Vamos a hacer una locurita. Vamos a hacer una locurita. De 100 pesos el tiro, güey. Ah, 150. No. 108. Ahí está. Vamos a ver si nos conecta, güey. ¿Cuánto dinero traigo? 16 mil. Ok. Vamos bajo en saldo. Pero puede que conecte en este. Si nos da 4 así, güey. Híjole. Ya tengo mis 16 mil como para hacer un all-in de los de 6 mil, güey. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Es que mira, si hacemos un all-in. A menos que pueda salir Max Winning en el otro, güey. Ojo, 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 ojo. No, güey. 15 mil 530. 15 mil 422. 15 mil 314. 15 mil 206. Ya no quiso, güey. Ay, Dios. Qué manera de despedir el video. Lástima que no puedo alcanzar este de Max Winning, güey. Aquí quita las más chicas. A ver, vamos a comprar uno. Ya valió madre, güey. Ya valió madre. Me gustó la máquina. Si paga o no paga esto, la máquina me gustó, güey. No limit. Es no limit. Esto es lo que puede pasar, güey. O te da todo o te quita todo. A ver, puro de mil, güey. Puro de mil o puro de ocho mil o no sé cuánto puede dar más. 100. 250. No, está muy feo todos, güey. No, me lo aplicó. Pensé que daba más de mil, güey. Nos tocó bien ahorita. Con el de mil me recupero. Es que nada más dio una llave, güey. Mil, estupidín. Chihuahuas. 450. 1,800. No, así está carito, güey. 10,898. A ver, otra vez este. Pero ya de 100 no te pases de lanza. 72. Fue lo que... Fue como nos conectó ahorita, ¿no? Vamos a ponerle un poquito más. Ok, con esto voy a despedir. A ver si conecta, güey. Espero que me conecte 4. Si nos conecta 4, estamos del otro lado. Tengo 10 mil pesos. Perdimos 10 mil. Qué arrastrada, güey. Me van a regañar porque esto lo acabamos de ganar a Cher. Este... Ojo. A ver. Ojo. Ojo. 403. Bombita por 2. A ver, ahí no se forma polis. Se atoró otra vez. No. Ok, 492. ¿Qué opinan, bandita? ¿Qué opinan? Esto es No Limit. La gente que no conoce No Limit. Por favor. Ah, y antes de que se me olvide. Ahorita estoy con este bannercito. De Melved. Si quieres hacerte una cuenta en Melved. Ve a mis historias destacadas de Instagram. Vas a encontrar ahí el logotipo. Le picas. Te va a llevar al... Al casino para que te hagas tu cuenta. Y tienes que poner la... El código Kika puestas para que te den tu bono. Código Kika puestas en Melved, señores. Ahí en Melved. Sacamos nuestro primer Magwin. Nuestro primer Magwin del canal. En Buffalo King Mega Ways. Fue ahí, güey. Que han hecho tiros. Y está peligrando esto. Chiquitín. Estaría genial que me conectaras 4. Yo te amo, No Limit. Pero échame la mano, güey. Échame la manita. ¿Dónde está la pluma? Ahora no la usamos, güey. Ahora no usamos la plumita del... La pluma. Del algoritmo. Ay, chiquitín. 9361. ¡Ay, 3! No, no me abrió otro. ¿Y esto, colmo? 4, por favor. 4 para cerrar en el último tiro. ¡Ay, 4, estúpidín! Ok, está bien. Nos conectó el de 3. En el último tiro, papú. Imagínate que nos levante 10.000. Hágalo, papú. Hágalo, sin miedo. No, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Dónde está el wild? Gracias. Oh, esto paga, eh. Si me convierte estos... No, así no era, güey. Pero paga, pero paga, paga, paga. Bien, 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 bien. Los tomo, los tomo. 4 de 8. Se podrá formar la palabra aquí, polis. Bien, otra vez, abajo. Otro corazoncito. 5 de 9. Ok, sale una chica ahí. Ah, es que acá hay, güey. Hay que desbloquearlos. 8 de 9. ¡Epa! Él es 1.310. Recuperamos algo, güey. ¿Cómo vamos? 10.500. Chanclas. Bueno, vamos a despedir el video con un bono y ya, güey. 3.120. Aunque podemos comprar uno de estos. No, ya. Vámonos, vámonos. Ok, vamos a despedir con un bonito así, güey. 4 y a ver qué paga. Ojalá y pague mucho. Ok, ocupamos que salga el Wild. Y prenda estas cosas. Ahí hay uno. Venga. L, 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 I, O, P. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4 corazados. Bien, otra vez. Ahí hay muchos corazones. Bien. Bien, bien, bien. Híjole, que nos salga otra vez, güey. ¡Excelente doble! Y lléname abajo. Se abren 2. ¿Algo pasa o no pasa? Ok, vamos, güey. Que nos dé 3 de estos pelados o 2 o no sé. Bien, otra vez. Nos va a dar al viejo. No alcanzo a entender tanto eso, güey. Ok, lazo. 8 de 13. Dame Wilds. Por favor. No Limit. Regrésame el dinero, No Limit. ¿Dónde están los Wilds? Ahí hay uno. ¿Pasa algo? 5, 5. Faltan 2 corazones y 3 acá, güey. Último tiro. ¡Ay, Dios santo! No, hombre, no pagó nada, güey. No pagó ni un carajencho. 9,200. Bandita, voy a parar aquí. Voy a parar aquí. Síndrome de Estocolmo. En inglés, Stockholm Syndrome. De No Limit. Para que si les agrada la jueguen y me digan qué onda. A ver quién se atreve a sacar más win. Y a ver quién se atreve a comprar este. Oye, está carísimo, pero te aseguro que hay un más win ahí. Bandita, espero que te haya gustado el videíto. Los espero en los en vivos que vamos a ver el ratito. Y nada, bandita, pásensela bonito. Duerman rico y jueguen con responsabilidad. ¡Vámonos!